El presidente Alejandro Yamatei juramentó a Álvaro González Ricci como nuevo titular del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, así como a José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente de la institución en mención, además como jefe de la superintendencia de bancos a Saulo de León Durán. Los nombramientos implican el fortalecimiento de los sistemas financieros y macroeconómicos del país reconocidos internacionalmente. Los relevos en la superintendencia de bancos y en la presidencia del Banco de Guatemala y Junta Monetaria se producen en momentos en que la economía de Guatemala mantiene los resultados positivos que ha venido cosechando desde 2020, cuando la pandemia nos hacía temer un impacto negativo en la economía. En el Ministerio de Finanzas quedó a cargo Edwin Martínez Cameros y José Valle Alegría como viceministro. El mandatario indicó que este movimiento corresponde a un caso especial para la conducción y seguimiento de la política monetaria, cambiaria y crediticia, importantes para cumplir con el eje de economía, competitividad y prosperidad de la Política General de Gobierno 2020-2024. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.